Bueno, hoy vamos a saludar a Diana Landines, que es de las más veteranas dentro de la iglesia. Cariñosamente te decimos, Chana, ¿cuánto llevas tú en la iglesia? Yo llegué en el 94, o sea que este año cumplió 19 años. O sea, un año después de haber empezado. Sí, más o menos. ¿Y por qué llegaste? Yo llegué porque nosotros, aunque éramos cristianos desde chiquitos, o sea, mi mamá se convirtió en cristiana cuando yo tenía aproximadamente 7 años. Ella nos llevaba a una iglesia, pero en esa época no habían cosas chéveres para niños, no había nada divertido que a uno de verdad lo atraparan. Entonces tú ibas a las malas, te llevaban a las veladas y ahí... Sí, me llevaban a unas vigilias, me llevaban a una reunión de jóvenes que eran súper aburridas. Entonces, no un gancho para mí. Yo no encontré ningún atractivo en la iglesia, la verdad. Entonces, pues desafortunadamente yo me alejé y me alejé de Dios, hasta que ya hubo un momento en mi vida que empecé a sentir como la necesidad de buscar a Dios, que no me sentía completa, sentía muchos vacíos, sentía muchas cosas en mi corazón. Y realmente yo sé que era la respuesta a la oración de mi mamá, porque ellos llevaban mucho tiempo orando por mí. De hecho, yo sé que ustedes también oraban por mí con ella para que llegara ese día. O sea, ese día que por convicción yo volviera a la iglesia. Ahora, tú estudiaste administración de empresas y nosotros de repente necesitábamos a alguien en la iglesia, una persona de confianza que nos ayudara con las finanzas y pensamos en ti. Pero me imagino que tú tenías sueños más grandes. ¿Qué pasó para que al comienzo trabajaras sin ganar un sueldo, sin nada, sin futuro, nada? ¿Qué pasó? ¿Por qué te viniste? No, yo pienso que todo estaba hecho como era el plan de Dios para mí. Porque cuando yo llegué, en ese momento, yo no entré a trabajar al área financiera de una. Yo empecé doblando boletines. Yo simplemente hacía lo que me pusiera. Y lo hacía con mucho amor. Gracias a Dios yo no tenía necesidades económicas. Entonces yo no tenía la expectativa de un sueldo en ese momento. sino que yo trabajaba porque me gustaba. Y la verdad me gustaba estar al lado de ustedes y al lado de las personas que estaban. Aunque la iglesia era muy pequeña en ese momento, yo me sentía como en mi lugar de confort. O sea, yo encontré ahí paz, lo que yo nunca había sentido. Entonces, aunque yo no tenía algo económico a cambio, yo me sentía feliz. Y ya la parte de la propuesta financiera vino mucho después. Y bueno, en el momento, la iglesia era muy chiquita y todo. Pero la iglesia empezó a crecer y ha sido una bendición. Porque yo he tenido la oportunidad de ver el crecimiento. Y ver el cambio que ha tenido la iglesia. Ha sido espectacular. Bueno, ya para finalizar, una palabra para las niñas o aún los muchachos que al igual que tú, vienen a la iglesia obligados por sus papás. ¿Qué les dirías? Pues yo les diría que le den la oportunidad a Dios. O sea, que no cierren la puerta. Porque Dios puede hacer cosas increíbles. Y de verdad que la iglesia es espectacular y ofrece hoy muchas cosas que tal vez yo un día no tuve. Y en mi caso, yo siento que Dios aquí ha cumplido todos mis sueños. O sea, algo que yo nunca me imaginé. Dios aquí me ha dado todo. Me ha dado tanto, o sea, como económicamente, emocionalmente. Yo conocí al hombre de mi vida. Tengo una hija espectacular que también está creciendo acá. Y bueno, eso sí, no tiene precio y ha sido súper chévere.